Buenas tardes. Estamos con una de las candidatas a Fallera Mami Infantil de Valencia. ¿Tu nombre? Idoia. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. ¿A qué falla perteneces? A la Plaza de Patrais. ¿Del sector? Patrais. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre has sido de la misma comisión? Sí. ¿Y este año has sido fallera mayor de tu falla, verdad? Sí. ¿Cuál es el acto que más te ha gustado o el que más destacarías de estas fallas 2018? La presentación y la ofrenda. ¿Y en qué curso estás estudiando ahora mismo? En tercero, pero voy a pasar a cuarto. ¿En qué colegio? En Seu Vidal. ¿Y tienes algunas aficiones o actividades extraescolares? No. ¿No haces nada? No. ¿Y quién te confecciona los trajes de Valenciana? Ana, la de Capricho Español. ¿Y prefieres el siglo XVIII o el siglo XIX? El XIX. Y si tuvieses que elegir un color para hacerte algún traje especial, ¿cuál sería? El morado clarito. ¿Y quién te peina de Valenciana? Mis tías, el tocador y la mamá de mi fallera mayor. ¿Y qué prefieres, un moño o tres? Es más cómodo uno, pero me gusta más el tres. ¿Y qué sentiste cuando saliste preseleccionada? Mucho orgullo y muy contenta. ¿Y después cómo lo celebraste? En la falla. ¿Y tienes algún familiar que haya sido corto o fallera mayor infantil de Valencia? No. ¿Y ahora que ya estás preseleccionada, qué es lo que esperas para estos días? Pasármelo muy bien y hacer muchas amigas. Bueno, pues llegado este momento, ¿te gustaría agradecerle a alguien o enviarle un mensaje a alguien? Sí. Agradecerle todo a mi familia por haber hecho este sueño realidad y a mi comisión. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que disfrutes de estos días como preseleccionada y nos vemos en la cena de la puncha. Muchas gracias. 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 Gracias.